Le presento a usted el proyecto para sanear la bahía de Campeche, una maravilla, venga. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos autorizó la licitación del proyecto de saneamiento de la bahía de Campeche, cuya inversión inicial asciende a un millón de dólares. La delegada de Banobras, Ana Marta Escalante Castillo, expresó que el proyecto será respaldado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y el Banco Interamericano del Desarrollo. Este recurso es donado, van a ser un millón de dólares, por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la receptora de este recurso. El Banco Interamericano del Desarrollo es la agencia implementadora del programa. Campeche es una de las tres ciudades seleccionadas a nivel nacional para ser beneficiado con este proyecto, mientras que La Paz, Baja California Sur y Jalapa, Veracruz, también recibieron recursos para programas en beneficio de sus entidades. Entre las características que se analizaron para que el Estado sea creador al proyecto fueron la sostenibilidad ambiental, el desarrollo urbano sostenible, la sustentabilidad física y buena gobernabilidad, la competitividad. El saneamiento de la bahía de Campeche es importante y necesario para la ciudad y este estudio, los resultados indicarán las acciones futuras a realizar para lograr el saneamiento de nuestra bahía. El proyecto para poder ser aplicado se encuentra dividido en cuatro componentes, marco de análisis y adaptación jurídica, el padrón de usuarios del sistema de agua potable, el drenaje pluvial y el drenaje sanitario. Y el gobierno del Estado de Campeche es el responsable de la licitación, contratación, ejecución y supervisión técnica de acuerdo a los lineamientos y normatividad del programa. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el propósito es contar con un diagnóstico detallado de la gestión actual del ciclo del agua urbana en la ciudad y esta propuesta dará soluciones que deriven en su recuperación desde los puntos de vista ambiental, económico y social. Es algo importante y necesario para la ciudad de San Francisco de Campeche, para el Estado de Campeche y definitivamente es un estudio, pero se van a sentar las bases para que en un futuro sepamos qué acciones se deben de realizar para lograr el saneamiento de la bahía. Con imágenes de Jorge Gómez, Ángeles García, Noticieros Televisa.